Y le doy con el Mahapan, pa, pa, pa Pa que vos el Mahapan, pa, pa Yo te traje el Mahapan, pa, pa Que te gusta el Mahapan, pa, pa Y le doy con el Mahapan, pa, pa Pa que vos el Mahapan, pa, pa Yo te traje el Mahapan, pa, pa No hay un xomen a la tía Coge lo mami, te llama tu jebo Oh, 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 oh Habla con él, mientras tú y yo lo hacemos Se llama de nuevo, que no se... Y solo fue un sueño Que tuvimos tú y yo Una aventura De ese amor que falleció Y solo fue un sueño Que tuvimos tú y yo